¡Ahhh! 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 ¿Quieres pensar? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Ahora bajamos? ¡No, no! ¡No! 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 ¿No tienes billes? ¡Ya, chavales! ¡No vamos a tener tiempo! ¡No quiero a nadie que se va a estar con todo tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué coño pasa acá? Málaga, chavales Yo vengo de Barna Quito la peña lo sabe Que el top se fue Pero ha vuelto a ver a los chamales La familia y a rapearle Y a explicarte lo que vale ¿Te has enterado? Aquí estoy yo Debajo el puente ¿Dónde está mi nombre? En el escalón ¡Oscérvalo! ¡Jómetelo! ¡Multíplicalo por dos Y después me voy Y otro y te hago otro en el callejón! Tú eres tonto Extraordinario El primero que firma con Bolivic Y se cree un tío de barrio Que eres tonto y un parguela ¿Te tomas en serio la batalla? ¿Le pones la misma cara a los problemas de fuera? ¡Ey! ¿Tú qué esperas? Y pintar en una pared No te hace de calle No eres escuela Yo a ti te voy a pintar la cara con mi nombre Por si se te olvida Tú me dices parguela Yo te digo retrasado ¿Qué coño haces ahí quieto con los brazos cruzados? ¿Te has metido un palo por el culo, hermano? No sé si te has enterado Que los raperos movemos las manos Que esticulamos Que crucemos desde el corazón Yo soy un hijo puta Pero mi madre es una santa Ahí está delante viéndome rapear Y a ti, tonto polla Hoy te va a caer una somanta Tú eres un muerto Y además has dejado muchos cabos sueltos Por tener los brazos cruzados me meten un palo en el culo Y porque eres tú el que sabe cómo reacciona el cuerpo Eres tú que te aburres mucho en tu casa Siempre metiéndote en la fregona en vez de fregar Y luego encima presumes en la plaza Que porque sé cómo reacciona el cuerpo Porque cada vez que viola al raperos Violándolo y cagándome en sus muertos Te lo explico, primo, no es distinto Cada vez que me follo a raperos como tú Todos hacéis lo mismo Por eso sé cómo reacciona tu persona Tonto polla A ti no te ayuda ni rexona Porque hueles peste Después fuma un cheste Pero no camuflará Tu aura de maricona De maricona Subnormal Eso no es un insulto Ni tampoco es nada de nada Tú te follas a raperos Te follas al enderman Porque todos los que te follas Aparecen por detrás No puedo presumir Te follas al enderman Si recibes y no das Que eso no es de presumir Subnormal Y no te pongas chulo Que no se te ha ocurrido na' Pues mira Si se te ha ocurrido algo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Chavales, río Jurado Lo quiero en 3, 2, 1 Réplica Chavales, río para la réplica Dos patrones, dos puertas ¿Dos puertas? Solo dos, no me puedo ¿Dos puertas? Solo dos puertas Solo dos puertas Solo dos puertas En 3, 2, 1 Tiempo Estupefaciente Tú eres el ejemplo En el diccionario Está tu cara siempre Eres un estupefaciente Hazte estudiante Y deja el verde Que te estás quedando atrás Y tienes que tirar pa'lante Siempre estás en la farmacia Con tranquilizante Necesitas doble dosis Porque llevas muchos años Y tu tolerancia Se ha hecho muy grande El chaval me ha dicho Que no tenía nada recurrente Y encima le pita al fullo La palabra estupefaciente Y a mi Me dices que no se me ocurre na' Este tonto polla No sabe rapear Es suficiente Hasta luego Tonto polla Me ha sacado una réplica Tonto ya tiene un diploma Me puede ir a tu casa desplomao Chalao Que yo sé rapear Y tu eres un tonto Que aquí se ha colao Se ha colao Se ha colao esta zorra Que si sigues poniéndose Tan tonta cobra Que me hablas de que no se me ocurre na' Si me has contestado al final Pero de la primera ronda Y me ha tocado empezar Te doy mucho para contestar Y no has hecho na' Le has hecho la cobra Lo de contestar Se te da muy mal Sobra Y a ti se te da bastante mal Que lo primero pa' rapear Es encajarla en el compás Así que bla 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 Y mucho no se te ocurre na' Pero yo sé rapear Y tu no sabes ni rimar Incluso en la clase No se si sabrías hablar Pero yo te di una clase Y el desfase que te da Es la forma de explicar Porque traigo rap de brutos Vengo desde Málaga Y no pa' fumar canutos Tiempo ahí chavales Ruyo pa' la campaña ¿Quieren? ¿Quieren un puto ruido? Eso ha sido un poquito de fe Jurado Lo quieren Tres, dos, uno So se lo lleva Un ruido pa' el zurzu ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!